Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén súper súper bien Hoy día yo me encuentro un poquito más colorida de lo que he estado el último tiempo según yo Y eso me tiene muy feliz Pero hoy día no vamos a estar hablando sobre el maquillaje que tengo puesto hoy día Vamos a estar hablando sobre recomendaciones de maquillaje Productos claves que les puedo recomendar de alta gama para hacer su kit de maquillaje Poder tener un kit súper conciso, preciso para hacer su maquillaje todos los días Productos que son súper fáciles de ocupar para el día a día Así que espero que les guste el videito, si es así no olviden darle un like Tampoco olviden suscribirse al canal para no ponerse un futuro contenido Y ahora sí partamos Hice una versión de este video hace un tiempo, yo diría hace un mes atrás Sobre tu primer kit de maquillaje, pero la versión económica Y ahora estoy haciendo la versión de alta gama Ya que les pregunté si les gustaría verlo y me dijeron que sí Así que partamos con la categoría de rostro ya que es la más extensa Partiendo con primers, suelo solamente recomendar un primer hidratante Porque creo que es bastante universal Obviamente no todos necesitan hacer una capa de primer Esto lo puedes saltar Sobre todo si tienes piel más normal o piel más oleosa Pero si tienes piel extra seca y quieres que tu maquillaje se vea muy lindo Te recomiendo poner un primer hidratante Y como extra voy a estar mencionando también un primer para ayudar con la textura del rostro Tal vez tienes textura de poros o por marquitas de acné Te puede ayudar este que también voy a mencionar Pero partiendo con un primer hidratante les puedo dar de recomendación El de Moisturizing Primer de Mina Es un primer excelente para dar una capa extra de hidratación Antes de poner tu base, BB Cream, corrector, lo que sea Yo aplico esto en todo el rostro y funciona súper bien Es a base de agua así que si tienes piel oleosa igual lo puedes ocupar No es como que va a ser que tu maquillaje se vea aceitoso o grasoso No proporciona iluminación, solamente hidrata Veanlo como una capa extra de cremita Pero una cremita que se lleva muy bien con el maquillaje Que no va a hacer efecto borrador ni nada de eso Y el primer que pueden poner en algunas zonas específicas del rostro Para ayudar con la textura es este de NARS Que ha sido mi favorito del último tiempo El Pore and Shine Control Primer No recomendaría que esto lo pongan en todo el rostro Pero si pueden ponerlo por ejemplo en la zona T para controlar la obesidad O en las zonas donde tengan más poritos como digo Yo por lo general lo pongo en la zona aquí de las mejillas Como bien cerquita de la nariz En el tabique de la nariz Y luego en el resto del rostro pongo este primer Pensando en que mi piel es normal con tendencia a la resequedad Y con este búho quedó perfecto para pasar a los productos de cobertura Como este kit de maquillaje es para principiantes Es para partir tu colección y son productos un poquito más caros Quise irme por un producto que sea un 2 en 1 En cuanto a cobertura y es este de Urban Decay De verdad yo siempre he ocupado bases Soy super fan de hacer un full face de maquillaje O sea si me voy a maquillar los ojos Si o si me maquillo el rostro Que no es necesario Como yo siempre digo ustedes pueden saltarse algunos pasos que no les gusten Incorporar otros que tal vez yo no estoy mencionando Así que obviamente tienen que hacer suya esta rutina Pero si es que estamos pensando en el valor de cada producto Es super útil tener este producto como corrector y base a la vez Aparte es buenísimo y funciona super bien en esa función Yo rara vez ocupo un corrector como base Y este me encanta como queda Este corrector tiene alta cobertura Así que les recomiendo ocupar un poquito Lo que yo hago es poner un poco debajo de los ojos Una pintita a cada lado de la nariz A cada lado de la boca Una pintita en la frente Y luego distribuyo todo eso en el rostro Y me empareja la tonalidad de la piel de forma rápida Aparte tiene muy buena duración El acabado es super neutro Ni luminoso ni mate Así que también sirve para distintos tipos de pieles Yo ocupo el color 30CP Para todo el rostro incluyendo debajo de los ojos Y es fantástico para mi tonalidad de piel Ahora no ilumina debajo de los ojos Eso sí Para que ilumine debajo de los ojos Tiene que ser un color un poquito más claro Pero como quiero incorporarlo en este video En un todo en uno Les recomendaría que se vayan por una tonalidad Que sea igual a su rostro en general Después pasamos a polvitos Ustedes saben que yo amo los polvos A pesar de que por mucho tiempo tuve piel seca Siempre he sellado mi maquillaje con polvos Porque ayuda a que dure mucho más durante el día Y así no tienen que estar preocupándose de estar retocando Y les voy a dar dos alternativas de polvos Una versión compacta y una versión suelta Tienen terminaciones bastante bastante distintas Pero son ambos de Huda Beauty El Easy Bake Loose Baking and Setting Powder de Huda Beauty Es buenísimo Para dejar tu maquillaje sellado Y que no se mueva con nada Que dure todo el día Que no se empiece a quebrajar con tus óleos naturales Y lo mejor es que a pesar de que es súper potente No deja la piel como estando pesada Y no te ves con la piel reseca Así que este es un polvo fóbuloso Que sí o sí puede ser una muy muy buena forma De sellar su maquillaje Yo ocupo el color Cupcake Hay distintos colores disponibles Pero este es como el segundo más claro Si no me equivoco Y no es 100% blanco Tiene una tonalidad un poquito como peachy Y eso ayuda a que se vea un poquito más natural en la piel Pero si van a optar por polvo compacto Tengo estos de Chloish Que es la marca hermana de Huda Beauty Estos son los Luminous Pressed Powder Así que ojo Estos polvos compactos son luminosos Se los recomiendo solo si tienen piel mega seca O si es que les gusta el acabado luminoso en la piel Porque estos polvos pueden resaltar textura Y no mantienen el maquillaje así sellado por muchas muchas horas Si es que tienes piel más grasa No menciono uno más como neutro Con un acabado tal vez mate natural Porque realmente como ocupo tanto polvo Nunca me voy por polvitos caros Casi siempre compro económicos Como de Essence, Catrice, NYX Entonces estaba muy dudosa si mencionarlos o no Esta es la única opción que les doy por ahora Cuéntenme abajo si tienen alguna recomendación de polvo compacto Que sirva para sellar el rostro Que te mantenga con el maquillaje sellado Tal vez no mega mate Pero algo que sirva para distintos tipos de pieles que han probado Lo pueden dejar a ojo para ayudarnos entre todas a encontrar más opciones Ahora tenemos que empezar a darle un poquito más de forma al rostro Empezar a contornear, broncear, iluminar y dar color con rubor Así que al igual que el otro video que hice con los productos económicos Voy a dar dos opciones Un kit en crema y un kit en versión polvos Partiendo con los productos en crema Para bronzer, slash contorno Les recomiendo este productito de Anastasia Beverly Hills Este es el Cream Bronzer Yo tengo el color amber Pero hay distintos tonos para escoger Este bronzer es súper súper pigmentado No se necesita mucho producto Pero a pesar de eso Se difumina de forma fácil Y puedes ir corrigiéndolo con tu esponja O con una bronza sin ningún problema Si es que se te pasa la mano Yo recomiendo ocuparlo bajo polvos Para que se te haga más fácil difuminarlo Controlar su tonalidad Y luego sellar con un polvo compacto Y al ser tan potente la pigmentación Se va a ver a través del polvo Esta tonalidad que va a broncear y contornear tu rostro En cuanto a iluminador Mi iluminador favorito en crema es este De NARS En el color Copacabana Obviamente esto va a depender de tu tonalidad de piel Pero igual encuentro que Copacabana Funciona para distintos tonos de piel Porque es una base mega translucia Y simplemente un brillo Que puede llegar a ser mega potente Pero no tiene glitter No tiene shimmer Esta fórmula en crema es súper amigable Funciona bajo y sobre polvos Y no queda pegote en el rostro Así que dura bastante bien No estás preocupada como que se te pegue tu pelo en la cara Si es que hay viento o algo así Recomiendo cualquiera de los multi sticks La fórmula es 10 de 10 Pero en particular quería ponerlo en los iluminadores Porque siento que es un poquito más difícil Encontrar un iluminador fácil de utilizar Líquido De este tipo de producto también hay rubores Así que podría haber dicho lo mismo Con no sé el color Orgasm por ejemplo Que es bastante clásico Pero quise dar otra opción Con un producto 100% líquido No en crema Y de nuevo son de la marca NARS Estos son los rubores líquidos Que llevan años en el mercado Pero son súper súper buenos Se necesita poquito producto Mega pigmentados Funcionan bajo y sobre polvos Y de nuevo no quedan pegote Hay que batir bien la fórmula Porque se separa Pero es algo normal de la fórmula No es que estén malos Yo pongo una gotita detrás de mi mano La esparzo Pongo mi esponjita Y luego estampo en las mejillas Y queda un rubor súper lindo Con un acabado en crema Que da un acabado glowy Súper natural No se ve pesado el producto Como polvoriento A pesar de tener polvos debajo Igual funcionan súper bien Y no sacan la base Ni el corrector No sacan ningún otro producto Que tal vez ya aplicaste Ahora siguiendo con los polvitos Tengo todos de la misma marca Porque encuentro que los productos En polvo de rostro De Benefit Son súper súper buenos Una calidad muy buena Y lo mejor es que tienen versiones minis Así que si quieren ya sea Probar la fórmula primero Pueden comprar el mini O tal vez si es que quieren comprar Varios colores de rubor Compran los minis Y sale mucho más conveniente Es más fácil tenerlo también En el cosmetiquero Partiendo con el bronzer Si ustedes son fanáticas del maquillaje Han escuchado hablar sobre el hula bronzer Yo tengo esta versión Mega mega mini Existe como un intermedio Y uno grande Como el original También hay distintas tonalidades de hula Este es el original que salió Que es el que me queda a mi mejor Pero también está el hula light Que es para tonalidades de piel más claras Está también el hula caramel Y el hula warm puede ser Que te van a quedar preciosos Si eres más morena Lo bueno de este bronzer Es que es mate Se difumina fácil Se pueden hacer capas Para hacer un look Un poquito más bronceado O más contorneado Y la tonalidad es Perfecta Intermedia Ni muy cálida Ni muy fría Así que se queda súper natural Y hace el dos en uno De contorno y bronceado En mi iluminador A mí me encanta El iluminador cookie Ojo Es un iluminador potente Así que si no quieres algo potente Me iría más por el Copacabana De NARS Que mencioné antes En la sección de cremas Pero este iluminador Es precioso Me encanta que va con todo Porque no es ni cálido Ni frío Tiene un dejo rosita Pero no llega a ser Un iluminador como colorido Se necesita muy poquito Y a pesar de ser Mega intenso No encuentro que destaque Tanta, tanta textura Si destaca un poco Obviamente al ser un iluminador Pero con lo potente que es Podría destacar mucho más Los poritos O la textura que tengas En la piel Y encuentro que este No lo hace Y terminamos con los Pox Flashes Yo tengo dos aquí Willa y Butterfly De los colores nuevos Que tienen Pero también hay algunos Bastante comunes Y como súper clásicos En la línea El Rockefeller Una cosa así Dallas Hay muchos, muchos colores Yo tengo aquí en mi colección Uno más frío Y uno más cálido Y me gustan mucho El acabado va cambiando Según el color Pero por lo general Todos son como Medios satinados Más tirados a mate Ninguno es demasiado luminoso Son pigmentados Pero fáciles de difuminar Que no te queda El manchón de rubor En la cara Así que puedes ir trabajando En capas si quieres Algo más suave O más potente Y luego de todo ese trabajo De poner productos Con cobertura Sellar Empezar a dar dimensión Y color al rostro Es súper importante Sellar con un setting spray Que te ayude A la duración de tu maquillaje Y que aparte Si es que ocupaste Muchos polvos Saque ese acabado pesado El maquillaje Lo integre mucho más A tu piel Y para eso recomiendo Cualquiera de los All Nighters De Urban Decay Yo tengo aquí El Ultra Glow Pero el clásico All Nighter Ha sido un favorito Desde que me partí Maquillando yo Desde que partí Estudiando maquillaje En distintas partes En mi opinión Es de los únicos sprays Que realmente ayudan Con la duración De tu maquillaje Hay muchos económicos Que dicen que ayudan Pero realmente no Este Y hay una excepción Que sería el de Benefit Que también es muy bueno Pero este sigue siendo Un favorito Y realmente un producto Muy bueno Que no puede faltar En tu kit También viene mini Si es que piensan Que el producto Es demasiado grande Como para el cosmetiquero Vale cada peso Que uno pague Por este productito De Urban Decay Es maravilloso Esto lo aplicas Al finalizar tu maquillaje Y va a disolver tus polvos Va a ayudar a que duren Más tiempo tu maquillaje No se salga con roce Tan fácil Obviamente no es mágico Que tu maquillaje No se va a mover Con nada 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 Pero definitivamente Ayuda a tener Unas horitas más de uso Con eso terminaríamos Lo que es rostro Y nos faltaría La sección de ojos Y de labios En ojos Partiendo con primer También les voy a dar La recomendación Del primer potion De Urban Decay No lo tengo En mi colección Actualmente En mi colección personal Me refiero Pero si lo tengo En mi maleta de maquillaje Es un primer de ojos Que también uno diría Oh para qué En primer de ojos Voy a gastar tanto Pero ha sido un clásico A lo largo de los años Es muy bueno Sobre todo Si tienes párpados oleosos O si tienes párpados Más maduros En donde hay Más pliegues Y quieres que tu sombra Quede en posición Intacta Y no se empieza a recolectar Ese va a resolver Todos tus problemas Aparte de ese primer de ojos También podría recomendarles El de Mina Que a mi me fascina Incluso terminó uno completo Y trae muchísimo producto Te va a durar toda la vida Así que ese también Lo dejo como recomendación No lo tengo aquí Porque lo terminé completamente Y siguiendo con paletas de sombras En esta categoría Me costó un poquito más Dar recomendaciones No les voy a mentir Voy a dar dos opciones Una paleta un poco más grande Que es fácil de conseguir en Chile Y unas paletas minis Que no son tan fáciles De conseguir en Chile Pero más de alguna tienda De Instagram las importa Me costó pensar En sombras de ojos ¿Por qué? Porque realmente Tengo más paletas de sombras Más del lado económico Que de alta gama Y las de alta gama Que tengo No encuentro que tengo Ninguna paleta Que sea como La única que necesitas Para toda la vida Y no vas a necesitar Ningún otro color No había ninguna historia De colores que me diera Esas vibras Aparte de esta Pero hay excepciones Con esta paletita Creo que los dos últimos meses He estado hablando De esta paleta Y me encanta Tiene una historia De colores muy muy usables Si te gustan los colores fríos Y los rosaditos Esta va a ser tu paleta perfecta Pero esta no te va a gustar tanto Si prefieres los colores cálidos Los dorados Acá no encuentras eso Así que ojo No es para todos 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 Perdonen que no tenga Como una clásica clásica Pero no sé por qué Estoy súper bloqueada Y no se me puede venir Una a la cabeza Estuve pensando igual En mencionar tal vez Las paletas Naked De Urban Decay Porque las primeras Sobre todo Tienen una historia De colores bastante neutra Y como colores Para el día a día Por ejemplo Pienso si es que te gusta Algo un poquito más cálido La Naked Heat O la Naked Honey Puede ser tu opción Voy a ir dejando fotitos Y si quieres algo como Ni muy cálido Ni muy frío Algo en intermedio La Naked Reloaded También es una Muy muy linda paleta Tiene dorados Tiene tonalidades Taupe Cafecitos Para hacer transición Pero no podía dejar De mencionar Estas paletitas De Natasha Dinona Porque son súper portátiles Súper buenas Para llevar Si quieres hacer looks Rápidos Tengo estas dos paletitas Las dos me encantan Tengo una más para probar Que es la Love Que la mostré hace poquito En mi haul de Sephora Pero esa es un poco más colorida Así que no creo que sea Tan como para un Maquillaje básico En cambio es esta Sí Tenemos la Mini Sendow Acá Tres brillos Dos mates Distintas tonalidades Para hacer algo bien clarito Tal vez con ese mate Y ese brillo nada más Y empezar a oscurecer Con este brillo de por acá Y hacer algo bien smoky Y mi favorita Particularmente La Mini Retro Me encanta Y acá tenemos De nuevo Dos mates Y tres brillos Tonalidades claritas Para hacer algo como Bien suave O hacer algo más smoky Con estos colores Esta es un poquito más cálida Esta es un poquito más fría Creo que pueden completar Su kit de maquillaje Muy muy bien Tienen que fijarse bien No sé si en los colores Si los van a ocupar todos Si les sirven para hacer Más de un look Siempre tengan eso en mente Me sirve para un look de oficina Me sirve un look para estudiar Me sirve un look Salir de noche O para un concierto O algo así Tienen que estar pensando En su uso Del día a día Y ocasiones especiales Para asegurarse Que sea Esa paleta multiuso Que solo necesiten Una y ya Bueno Y si ustedes no son De ocupar sombras de ojos Pueden obviamente Saltarse Esa categoría No necesitarían comprar Ni las sombras Ni el primer de ojos Tal vez para ustedes Las paletas de sombras Son muy complicadas Hacer las combinaciones No saber cual poner En la cuenca Cual poner el párpado móvil Prefieren tal vez Algo más simple Si o si Váyanse por una sombrita En crema de mina Estas son las De 24 hour cream eyeshadows Acá yo les estoy mostrando Solo los colores Más suaves Que tengo Pero también hay colores Súper entretenidos Coloridos Para escoger Si quieres un color Mega suave Así Muy suavecito Que incluso el brillo No es tan intenso Como otros colores De esta fórmula El color 300 Es muy lindo Con esta fórmula No necesitas un primer Las difuminas Y luego se sellan En posición Y no se mueven Con nada Ni siquiera necesitas Una brocha Para difuminar Lo puedes hacer Con el dedo Son muy rápidas De ocupar Ese es el colorcito 300 Si es que prefieres Un acabado mate Para todo el párpado Este color 503 Es un rosadito También muy lindo Y que le queda bien A distintas tonalidades De piel Ese de por ahí Obviamente Está mega concentrado Podrías difuminarlo En la cuenca Queda algo más suave Y si quieres un acabado Más metálico Algo que tenga Más textura Puedes irte Por este rosadito De por acá Miren Lo intenso Que es Este tiene Destellos de glitter Y es el color 306 Son de mis sombras De mina Más usadas Estas en cremita Porque no te tienes Que estar preocupando De tener una brocha Para difuminar Lo puedes hacer Con el dedo rápidamente Como digo No necesitan un primer Ni nada de eso Haces un look rápido Con solo un color Y definitivamente Impactan Con sus distintos acabados Bueno y para terminar Sus looks de ojos Obviamente necesitan Una máscara de pestañas Y aquí podría mencionar Muchas que me gustan Tengo favoritas De Benefit Como la Roller Lash O la They are real magnet Me encantan Esas máscaras De pestañas También me gusta mucho La máscara de pestañas De mina Aunque se seca Más o menos rápido Pero la que quiero mencionar Que siento que nadie Habla de ella Es este duo De Revitalash Porque no solamente Vas a quedar con Pestañas impactantes Sino que también Vas a estar cuidando Tus pestañas Esta es la Volumizing mascara Que trae un lado Que es un primer Lo pones en las pestañitas Y luego Sigues con el paso Número 2 Que es la máscara De pestañas negra En sí Y me gusta esta máscara De pestañas Aparte del hecho Que está Que tiene el serum Dentro Que ayuda a que Tus pestañas Se fortalezcan Y crezcan Las pestañas De alto impacto Que deja Son magníficas Deja volumen Largo Curvatura Todo Todo en uno Y el hecho De que tenga Como un primer Y después la máscara De pestañas Al principio Dije Oh no me va a gustar Mucho Mucho paso Pero no es como Que necesitas Que se seque El primer Para luego Poner la máscara En sí Se hace todo Muy rápido Y solo necesitas Una o dos capas De la máscara De pestañas Nada más No tienes que estar Ahí media hora Aplicándolo En tus pestañas Así que Si o si Esta es una Que creo que Muy poca gente Habla de ella Dura muy bien En las pestañas Es fácil de Sacarla al final Del día Y no solamente Se ven bien tus pestañas También te las estás cuidando En cuanto a cejas También quise ser Súper económica Y solamente incluir Un productito No un lápiz Y un gel Sino que un todo en uno Para mí sería El Kimmy Brow Volumizing Pencil Se me perdió La tapita de este lado Pero básicamente Es un lápiz Es como un incorriente Que le sacas punta Al otro lado Tienes tu cepillito De cejas Lo innovador De este lápiz Es que en la fórmula En sí Tiene las fibras Que se empiezan A adherir A tus pelitos naturales De las cejas Que hace que tu ceja Quede con mucho más textura Quede más fluffy Obviamente Si te gusta una ceja Más laminada Y bien bien parada Vas a necesitar Combinarlo con un gel Pero si te gusta Una ceja natural Como rellenarla un poquito Y que quede con textura Como más peludita Este va a ser para ti Es súper rápido de aplicar En dos segundos Tienes tus cejas listas Siento que he hablado Demasiado En muy poco rato Pero estoy intentando Que el video No sea eterno Y dar la mayor cantidad De información posible Pero ya solo nos queda La última categoría Que sería labios Algo súper personal Voy a estar mencionando Tal vez algunos colores Pero sobre todo Creo que se fijen aquí En fórmulas Que es lo que más me importa Voy a estar mencionando Un labial en barra Uno líquido Y un gloss Cosa de que no tengan Que escoger todas las categorías Tal vez una o dos Para tener en su kit De maquillaje Según sus gustos Partiendo con los labiales En barra Voy a mencionar algo Que ya yo creo Que todos saben Todos saben Lo buenos que son Los labiales de MAC Tal vez están un poco Olvidados ahora Porque en Chile Antes Hace unos 10 años atrás No llegaba casi ninguna Marca de maquillaje Ahora tenemos Anastasia Verley Heels Benefit Tenemos It Cosmetics Tenemos muchas muchas marcas Y MAC era de las clásicas De antes Pero ya Según yo Por lo menos yo La dejó un poquito de lado Pero estas fórmulas De labiales Siguen siendo de mis favoritas Y me doy cuenta Porque tal vez Yo no los ocupo tanto Porque estoy siempre Testeando cosas nuevas Pero voy a maquillar En mi kit Siempre tengo Mis labiales de MAC Creo que eso pasa Uno Porque la fórmula es muy buena Me gusta mucho La fórmula mate Y la fórmula amplify Pero también creo que Siguen siendo favoritos Para mi como maquilladora Porque los subtonos Que tienen de nude Sobre todo Son muy muy buenos Están muy bien hechos Se nota que es una marca Que lleva muchos años Haciendo maquillaje Y saben lo que hacen Yo voy a mencionar Mis tres favoritos En mi En mi tonalidad de piel Que sería Honey Love Un labial muy clásico Va con todo Es una fórmula mate Tenemos Blankety Que esta es una fórmula Amplified Significa que es una fórmula Un poquito más cremosa Tiene un acabado No con brillo Pero como digo Más cremosa Se va a mover un poco más En los labios Tal vez no dura tanto Como el mate Pero pigmenta mucho Este nude también Va con todo Son colores muy parecidos Porque son todos Mis nudes perfectos Y por último Tenemos Velvet Teddy Que este es un color Un poquito más oscuro Tiene un poquito más De rosa Y este es uno De los colores más conocidos De MAC De los más vendidos Mucha gente conoce Velvet Teddy Es como cuando hablamos De los rojos De MAC Siempre diríamos Ruby Woo Pero bueno A mi no me gusta mucho La fórmula de Ruby Woo Realmente la encuentro Súper parchosa y seca Igual lo ocupé Por mucho tiempo Pero Velvet Teddy Es un nude Que va bien Con muchas Muchas tonalidades de piel En cambio tal vez Estos otros Si eres más morena que yo Tal vez te van a quedar Muy pálidos Pero Velvet Teddy Es fabuloso Y se ve muy distinto Según tu subtono de piel A veces uno piensa Que es como otro labial Pero realmente es el mismo Así que eso Para labial en barra Me fui por una ruta clásica Los labiales en barra De MAC Para una opción De un labial Que dure un poquito más Tal vez quieres ocupar Un color fucsia Un rosado más intenso Un color más dampi Como cafecito O morado O te quieres ir por Un clásico rojo Te recomiendo Que vayas por una fórmula Una fórmula líquida De larga duración Y en este caso Quiero mencionar Los labiales líquidos De Mina Estos son los De Longwear Lipstick Y acá no estoy mencionando Ningún color en particular Simplemente Saqué estos de mi colección Para mostrarles La fórmula Ustedes ya saben Cuáles son mis labiales De larga duración favoritos Que no entran en esta categoría Porque son de Maybelline Son mucho más económicos Pero si es que nos queremos Ir a algo un poquito Más de alta gama Estos son los que yo optaría Tienen una fórmula Delgada Cómoda No te reseca Los labios De forma extrema Incluso no los reseca tanto Como los de Maybelline En ese sentido Y tampoco son tan pesados Como los de Maybelline Y duran bastante bien O sea solamente Solamente tienes que retocar El centro Si es que comes Si es que comes algo Tomas algo Luego de unas horas Vas a tener que reaplicar ahí Pero no se empieza A salir de los bordes El aplicador es bueno Tienen gamas de colores Muy muy buenas Así que Yo les recomendaría Estos para partir En su kit Y como gloss Recomiendo los de Toes of Colors Amo esta fórmula De gloss Porque no solo Son preciosos Tanto los que no tienen brillo Como los que tienen brillo Pero me gusta Que duran bastante Incluso ahora Por ejemplo Estoy con un gloss Y ya se me salió bastante Con solamente hablar Y tomar té Y tengo que empezar A reaplicarme Estoy ocupando uno De Makeup by Mario De los Moisture Glow Plumping Lip Serums En el color Nude Glow Con estos no pasa eso De que Simplemente el hecho De que estés hablando Se empiece a salir Tu gloss Y como que te lo comes No Estos son un poquito Más pegotes Un poquito más densitos Siguen siendo cómodos Eso sí Pero duran bastante En los labios Si o si se los recomiendo Si están buscando un nude Perfecto Como ni muy cálido Ni muy frío Teniendo una tonalidad De piel parecida a la mía El color Must Have You Must Have It En verdad Lo deben tener Lo deben tener Como su nombre Es súper súper bueno Y bueno Este es de la colección Truffle No es tan clásico Es un color un poquito más rosita Tiene harto shimmer Pero si quieren partir Con un color Must Have Es buenísimo Pero bueno Con eso terminaríamos Nuestro kit de maquillaje De alta gama Todos estos productos Son 10 de 10 Son 100 de 10 Realmente Ni siquiera 10 de 10 Confío plenamente en ellos Son fáciles de utilizar Quise pensar eso sobre todo Porque si es que están partiendo Recién armando su kit De uso personal Tal vez no han probado Tantas fórmulas Tal vez están recién maquillándose Con estos productos Se van a la segura Sí, son más caros obviamente Pero tienen buen packaging Buena calidad Buenas tonalidades Para escoger Que eso a veces Lo que nos falta En el maquillaje más económico No me malentiendan Yo amo el maquillaje económico Incluso la mayoría De los productos que probo Son de maquillaje económico Pero hay veces Que nos defraga un poquito El packaging O los subtonos De las bases Los correctores No están ahí No hay harta variedad En estas marcas Sí que hay Así que espero Que les sirva este dedito Si es así No olviden darle un like Tampoco olviden suscribirse al canal Para no perderse Mi futuro contenido Y nos vemos para la próxima ¡Chau!